Míralo bajito, ponle las manos. Ponle las mujeres, miran a los hombres. Ponle las mujeres, miran a los hombres. Eso no se le hace a ningún hermano Eso no se le hace a ningún hermano Marineros somos, en el mar andamos Marineros somos, en el mar andamos Tírale bajito, dale a las manores Tírale bajito, dale a las manores Que las mujeres, quieran más a los hombres Que de las mujeres, negrán a los hombres Eso no se le hace a ningún hermano Eso no se le hace a ningún hermano A línea a los homos, negrán a los homos A línea a los homos, negrán a los homos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!